¿Qué voy a hacer? Ven, cuando tenga ganas de darte un beso, ¿qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver Ven, moriré, cuando te mire besando a otro Me moriré, hace un par de días que te marchaste Hoy mírame, solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez Lo intentamos pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal Yo sí me Yo sí me enamoré No importa cómo Siempre la Navidad es Mejor Tenías razón Cuando dijiste que no debía quererte Que lo mejor era olvidarte por siempre Porque lo nuestro nunca fue suficiente Tenías razón Cuando dijiste que ya no te buscara Que iba a encontrar todo lo que yo soñaba En otra parte menos en tu mirada Tenías razón Tenías razón al decir que alegué el más y me iba a querer Y hoy que regresas lo siento por ti porque ya la encontré Tenías razón al decirme que no merecías mis besos Pues allí la persona indicada y los labios correctos Tenías razón al decirme que tú no valías la pena Porque gracias a eso encontré su sonrisa tan tierna Tenías razón al mostrarme que yo nunca te interesaba Pues no tengo un segundo que a ella yo sí le importaba Tenías razón Cuando dijiste que iba a encontrar alguien mejor Tenías razón al decir que alegué el más y me iba a querer Y hoy que regresas lo siento por ti porque ya la encontré Tenías razón al decirme que no merecías mis besos Pues allí la persona indicada y los labios correctos Tenías razón al decirme que tú no valías la pena Tenías razón al decirme que tú no valías la pena Porque gracias a eso encontré su sonrisa tan tierna Tenías razón al mostrarme que yo nunca te interesaba Pues no tengo un segundo que a ella yo sí le importaba Tenías razón al decirme que no valías la pena Cuando dijiste que iba a encontrar alguien mejor La mejor Porque tú lo dices Somos La mejor Sé que te sorprende Sé que te sorprende verme aquí parado Sé que fui muy claro aunque no iba a volver Pero estoy cansado de estar asustada Solo por pensar en no volverte a ver Mírame un momento tienes que entender Tengo que decir que estoy muy lastimado Que no será fácil volver a empezar Pero siempre he estado tan enamorada Es que aún me amas quiero regresar A este tiempo solo me ayudo a pensar Que no importa lo que hiciste ayer Si te has equivocado He estado tan ciego que no te he escuchado Pero creo que ahora puedo continuar Que no entiendo mi vida sin ti Te perdono y olvido Que quiero intentarlo si aún no te perdí Que hay tantos momentos que quiero salvar Oh, 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 oh Sé que dije cosas porque estaba herido Y que haberme ido no fue lo mejor Puede ser muy cruel cuando estás confundido Cuando te ha cegado un golpe de valor Hoy sé que vivir contigo es lo mejor Y no importa lo que hiciste ayer Si te has equivocado He estado tan ciego que no te he escuchado Pero creo que ahora puedo continuar Que no entiendo mi vida sin ti Te perdono y olvido Te quiero intentarlo si aún no te perdí Hay tantos momentos que quiero salvar No te quiero recordar llorando No después de amarnos tanto Mírame, te lo repetiré Y no importa lo que hiciste ayer Si te has equivocado He estado tan ciego que no te he escuchado Pero creo que ahora puedo continuar Que no entiendo mi vida sin ti Te perdono y olvido Que quiero intentarlo si aún no te perdí Hay tantos momentos que quiero salvar No te perdí No teologia Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cuando dijiste que me amabas te creí Cuando te fuiste comprendí que no era así Creyendo que me amabas de verdad Sin darme cuenta que fingías al besar Cegado me entregué sin sospechar que jugabas conmigo Y ya ves que dicen que cuando amas de verdad Es imposible en unos días olvidar Pues tratando de olvidarte me entregué A otros brazos, otros besos, otra piel Y hoy no sé cómo decirle que fallé Que aún quiero estar contigo Lo siento por ella Que cada noche me acaricia y me besa Que está creyendo que su vida me interesa No se da cuenta que no he podido olvidarte No se ha dado cuenta Que en mi mente solo llevo tu recuerdo Que la acaricio imaginando que es tu cuerpo Sin darme cuenta estoy haciendo Lo que me hiciste tú Y en verdad no lo puedo evitar Aunque estoy con ella Mientras pienso Lo siento por ella Que cada noche me acaricia y me besa Que está creyendo que su vida me interesa No se da cuenta Que no he podido olvidarte No se ha dado cuenta Que en mi mente solo llevo tu recuerdo Que la acaricio imaginando que es tu cuerpo Sin darme cuenta estoy haciendo Lo que me hiciste tú No me calla FN No me calla FN Tengo que decirte Que últimamente me he puesto a pensar Que nuestro amor llegó al final Debo confesarte Que no es nada fácil poder expresar Esto que te voy a cantar Y es que últimamente Y es que últimamente Te siento distante Ya no fijas más Que estoy notando en tu mirar Y si te quieres marchar No pienso detenerte No quiero que me digas Que fue lo que hice mal Porque según yo Te tenías sobre un pedestal Te di mi amor completo Y terminé como un nomás Un nomás en tu lista Un nomás en tu vida Un nomás en tu vida